Y de la crisis del transporte aquí en Nuevo León, la otra crisis, el desabasto de combustible en gran parte de la República Mexicana, permanece el desabasto en 10 estados del país. Esta noche se ventila una publicación del periódico estadounidense The Wall Street Journal que afirma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo hasta en un 45% la importación de gasolina desde los Estados Unidos. Es lo que publica este viernes el diario estadounidense The Wall Street Journal que presenta datos de la empresa de análisis sobre transporte de energéticos Clippers Data. De acuerdo con este periódico, en los primeros 10 días del mes de enero, el gobierno de México importó 33% menos de gasolina respecto a diciembre de 2018 y 45% menos de gasolina respecto al promedio diario de enero del año pasado. Sin embargo, el cierre de ductos que transportan combustible de los puertos a las terminales de las grandes ciudades ha provocado que se llenaran los tanques que reciben las gasolinas del extranjero y eso creó un cuello de botella que mantiene al menos 15 buques en espera de descargar en los puertos del Golfo de México. Esta información se suma al grave problema de desabasto de combustible y a la crisis y al malestar que se vive en 10 estados de la República Mexicana. Vamos con algunos ejemplos, le vamos a mostrar a continuación imágenes correspondientes a la crisis del desabasto de gasolina que se vive en Morelia, Michoacán. Miren nada más, las largas filas kilométricas para lograr cargar el tanque de los automóviles. Son solamente cinco estaciones las que están ofreciendo servicio y hay otras 65 gasolineras en Morelia que están cerradas por falta de combustible. A través de una aplicación denominada el semáforo de las gasolinas, se informa a la ciudadanía sobre los lugares donde sí hay combustible. También ya hemos revelado aquí, le hemos presentado algunas muestras de inconformidad, de desesperación de muchos automovilistas. En la Ciudad de México, esto se ha hecho presente una vez más este viernes, un grupo de inconformes bloqueó una calle en la alcaldía de Iztapalapa, en la capital de la República Mexicana. El bloqueo con dirección a la autopista de Puebla está integrado por taxistas, transportistas y automovilistas que exigen la llegada de una pipa que abastezca de combustible a esta gasolinera para poder continuar con su trabajo y no ver afectada su economía. Tres tomas clandestinas de combustible fueron aseguradas en Sonora y en Guanajuato durante operativos de revisión que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional y la Gendarmería contra el robo de combustible. Localizaron una toma clandestina de hidrocarburo en la carretera Guaymas, Ciudad Obregón, ahí aseguraron 22 mil litros de gasolina. Posteriormente, en el municipio de Bacúm, elementos de la división de gendarmería detectaron un camión conectado con una manguera a una toma clandestina. Y en Guanajuato este viernes fue asegurada otra toma en los ductos de petróleos mexicanos en la ciudad de León. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, hoy viernes por la mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues siguió abordando desde luego este tema, el desabasto de combustible, y se refirió una vez más al ducto Tuxpan-Azcapotzalco. Dice que esta situación provoca una vez más que se afecte la distribución de combustible. Ayer en la madrugada rompieron el ducto, se reparó, estuvo cargado, empacado, funcionando todo el día, y a las once de la noche lo volvieron a romper. La Coparmex, cabe mencionar que la iniciativa privada, pues han sido un tanto cautelosos en sus declaraciones, pero pues hoy la Coparmex critica al gobierno federal por este desabasto de combustible. Habla Gilberto Gustavo de Hoyos, que Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que esta situación ya genera crisis al sector empresarial. Una medida, así sea implementada de buena fe, debe ejecutarse sin planeación, sin estrategia, y poniendo en riesgo e infringiendo daño a los ciudadanos de bien. Una semana. Ese es el plazo que la mayoría de las empresas consideran que podrían asumir las pérdidas, que ya son una realidad. Espero que esta escasez, esta falta de suministros, no tenga un impacto en los precios. La Cámara de Autotransporte de Carga ofrece su ayuda al gobierno federal. ¿Con qué fin? Con el objeto de agilizar el reparto de gasolina en distintos estados. La Canacar pone a disposición de Pemex 3.500 pipas de doble remolque sin costo adicional. Y el que parece estar asustado es el dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps. ¿Por qué? Trascendió que promovió un amparo para evitar ser detenido y tener acceso a cualquier investigación en su contra. En su argumento al juez, el dirigente petrolero señaló que a su oficina acudieron supuestos agentes federales. En días pasados, el presidente López Obrador denunció que personal de Pemex participaba en el robo de gasolinas. Esta mañana, de nueva cuenta, el presidente de la República habló sobre este tema. No existe una denuncia. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe. No hay de parte del gobierno una denuncia, no hay pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad para que no haya falsa información, rumores de que nosotros estemos persiguiéndolo.